Y vámonos a la deportada, la más importante del diario, más importante del sur del país, el Novedades de Quintana Roo. El número de viviendas con dos a tres cuartos ha incrementado su número en los últimos 10 años. Dos a tres cuartos. El problema es que estas habitaciones son cada vez más pequeñitas, unos huevitos. Es decir, el hacinamiento persiste, aunque sean dos o tres cuartos. Si antes eran un cuarto, pero grandote ahora son dos cuartitos. Bueno, ¿qué te digo? Tú conoces tu vivienda. Sí, esa es la realidad. Al menos eso es lo que revelan los estudios del Inegi y de Data México, que indican que si bien el 33% de las casas ya tienen más de dos cuartos, el tamaño de estos pasó de 4 por 6 metros, que ya es pequeño, a 2.7 por 4 metros. O sea, una cosita chica. Leen mañana todos los detalles de la edición impresa del Novedades de Quintana Roo. Son viviendas donde tú y yo habitamos o donde tú y yo compramos e invertimos el fruto de nuestro esfuerzo. Y no se vale lo que están haciendo autoridades e inmobiliarias.